... ... ... ... ... Buenas, mi nombre es E. Femenina y voy a presentar un avance de mi proyecto de forma lineal, en este caso hacer un cócter, o como un amigo le llama, un estabilizador de hélices de helicóptero y tal Bueno, se supone que cuando nosotros pongamos los set points de tantos grados, 30, 45, este disco va a comenzar a girar, el motor va a girar para imprimirle fuerza, un torque que con el tiempo va a ir elevando y dándole el ángulo de inclinación deseada. Ahora, vamos a probarlo. Ahí el asistente va a poner 45 grados y a darle play. Gracias. 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 Gracias.